Hola María Marta, ¿cómo te va Ricardo? Te saluda, buen día. Ahora sí, muchas gracias, es tal cual la introducción que hiciste, es tal cual los hechos que estamos padeciendo, pero es mucho más grave que inclinar la balanza en favor de los violentos, porque bueno, es considerado realmente el terror de las madres y el terror de los niños, porque bueno, hemos tenido casos en que le ha dicho a los niños de un modo que no se le habla a un niño, que se hace lo que yo digo acá, vos tenés que ir sí o sí, aunque el niño tenga miedo, aunque sea malo para el niño ir a un lugar donde ve violencia, él no se obliga. Y bueno, justamente si salió en C5N fue por los últimos acontecimientos que recibimos, yo estoy con la asociación Mamis, acompañada hace un tiempo que bueno, han sido de mucho apoyo para mi familia, y bueno, recibimos un caso de un menor, ya adolescente, que pudo, gracias a Dios, pedirle ayuda a su madre, la madre lo tuvo que ir a buscar al norte, no se hace parte de la provincia que el progenitor lo había llevado a vivir, Benati había dado la orden de que viva con el violento, y bueno, el niño pidió ayuda hasta que la madre pudo ir a buscarlo, porque Benati no le dejaba tener contacto, y bueno, se han constatado heridas físicas y emocionales, y el doctor Benati está hostigando sistemáticamente al psicólogo tratante del niño, intimándolo en tres días a que presente informes de cómo está el adolescente, la verdad que el psicólogo necesita un tiempo para volver a verlo, porque se lo había arrancado de ese espacio terapéutico, y ahora lo único que hace él es encubrir su accionar y tratar, porque es grave la situación, se constataron heridas físicas y emocionales por parte del progenitor hacia su propio hijo, entonces él ahora, quién se hace cargo de la decisión que él tomó, había psicólogos que no lo recomendaban, que vaya a vivir ahí, realmente es muy grave, y nosotros estamos viendo que en los medios salen, hace poco salió, bueno, se creó el observatorio de sentencias, que las sentencias tengan perspectiva de género, lo único que hacen es generar gasto público porque no sirve para nada, publicaron tres sentencias de Benati con perspectiva de género contra 16 denuncias nuestras, tres que él eligió, para limpiar su imagen, eligió usar la perspectiva de género, la perspectiva de género es una obligación para erradicar la violencia, si no, no la vamos a erradicar nunca más, vamos a seguir y cada vez vamos a estar peor, por eso es que muere una mujer cada 24 horas, nosotras no fuimos al juzgado porque no sobre el tiempo, porque nos gusta judicializar, sino porque no nos queda otra alternativa. Entonces el juzgado tiene que estar para resolver un conflicto, no para castigar a las madres, para maltratarlas, para amenazarlas, una mamá que fue a audiencia hace pocos días le dijeron, si el miércoles no traes acá a tu nena a obligarla de ir con el padre, te va a pasar como está otra madre, haciendo alusión a mi propia persona. Entonces me parece que esta es algo, es un desquicio. Bueno, vos sabés que nosotros todos lo que afirmamos tenemos pruebas para decirlo. Sí, sí. Además, en este caso hay informes de un hospital público, en el caso del adolescente que citabas, vuelvo sobre ese tema, María Marta, y cuando se trata de un hospital público, se trata de un documento público, digamos, tiene el valor de una sentencia judicial, de un decreto de un intendente, de una gobernadora, precisamente por ser emitido por un hospital público. Claro. Es muy grave la situación. Claro, es muy grave, sí, 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 pero el doctor Benati lo que hizo fue intimar al psicólogo particular para, bueno, como hace siempre, trata de dejarnos sin patrocinio letrado, sin psicólogos, para poder rápidamente solucionar el conflicto del modo más conveniente para su persona, para su, no sé, para su vida. A mí me parece muy extraño que a todas las mamás nos digan mentirosas, locas. Nosotros lo único que queremos es proteger a nuestros hijos y tener una vida de paz. Por eso tomamos la valiente decisión de separarnos de las parejas que nos violentaron en su momento. Y realmente a mí me causa igual o más dolor encontrarme con un magistrado así. Yo ya estoy en otra instancia de apelación, dudo que yo vuelva a ser juzgado, pero no por eso me voy a callar. Yo no me voy a callar. No nos vamos a callar nunca más, porque hay otras madres que siguen padeciéndolo. Entonces yo digo, nosotros no tenemos animosidad contra este hombre, pero las situaciones son cada vez más graves. Entonces yo creo que alguien tiene que tomar cartas en el asunto, algún tipo de sanción. No sé, que esté en un juzgado de faltas, pero no con niños y con mujeres. Porque no está en altura, se nota una animosidad constante, una falta de imparcialidad. Él siempre inclina la balanza. No recibimos ningún hombre que se queje de su accionar. Ninguno. Entonces que a mí me publiquen tres causas que aplicó la perspectiva de género porque está inmensamente cuestionado en todo el país este juez, a mí realmente no me alcanza. Entonces yo pienso que, bueno, hay que hacer algo de manera urgente antes de que ocurra una desgracia aún mayor de las que están ocurriendo, ¿cierto? Sí, sí. Sí, porque además es un raro privilegio este que tenemos los renalinos, ¿eh? Sí. Gracias a este accionar. Se manejan con total impunidad, son cargos políticos puestos a dedo. Bueno, yo realmente no puedo creer que un juez tenga 15 denuncias y que nadie haga absolutamente nada. Y que una mamá vaya a audiencia y salga llorando, destruida. Realmente no lo puedo creer. No lo puedo creer porque uno ve cómo están esos niños con las madres, los sanos, los felices que están y los obligan a ir a un lugar donde realmente después vuelven con heridas físicas y emocionales que él no se va a hacer cargo. Entonces, realmente a mí me da mucha impotencia. Los jueces actúan corporativamente entre ellos. Claro, porque si fuese su hijo difícilmente no estarían padeciendo lo que padecemos nosotros porque no somos jueces, ¿no? No. Lo que se olvidan es que son servidores públicos y que el sueldo sale justamente de la gente, ¿no? De la sociedad que ellos desprecian, ¿no? Así que, bueno, vino Susana desde Buenos Aires, de la Asociación Mamis. Ella fue a la Cámara de Apelación, quería un diálogo, ya sea con el doctor Benati o con alguien de Cámara de Apelación porque hay muchas causas que están en esa instancia y no la quisieron recibir. Le dijeron que los jueces no recibían a los ciudadanos de a pie. Ella, vale decir, que se vino desde Buenos Aires, se costó su pasaje. Es la provincia con más denuncias que recibió la Asociación Mamis. Entonces, bueno, me parece que debería haber salido y generado una reunión por último para el día siguiente o recibirle la nota. Me parece que estamos recibiendo un trato que ninguna madre protectora merece. Bueno, las pruebas están a la vista. Cada vez es la situación peor, ¿no? Con este magistrado. María Marta, la pregunta que se me ocurre, y es casi de cajón, es, ¿la gobernadora está al tanto de esto? Y a mí me parece que sí. No le hemos mandado nota formal, pero sí la hemos puesto en conocimiento a través de las redes que ella posee. Generalmente le mandamos las notas. Le hemos mandado gasetillas. Pero sí, formalmente no, pero yo doy cuenta que está publicado en sus redes. No porque pueda intervenir, ¿no? Porque la gobernadora no puede intervenir porque se trata de otro poder del Estado. Pero para que esté al tanto de, insisto, vergonzante estadística para la provincia. La provincia que se jacta de tener el mayor índice de turistas en el último año. Bueno, esto no es para jactarse, todo lo contrario, ¿no? Estar encabezando esta estadística no es nada bueno. Claro, por supuesto. Y hay mucha mala fe judicial, que es lo que hemos detectado en mi causa al último tiempo. Tengo, gracias a Dios, un patrocinio bueno al fin. Y mucha mala fe judicial por parte del doctor Benati, amparando sistemáticamente al violento, por lo menos en mi causa, también lo ha hecho últimamente. Yo estoy pidiendo una pericia, pero no acá. La Cámara de Apelación dijo que yo debía ser peritada en Viedma porque sería un lugar neutral, cosa que a mí me parece muy atinado por parte de los jueces de Cámara. Pero el progenitor de mi hija se negó y, bueno, tiene siempre el aval de Benati y no podemos hacer lo que quiere el violento siempre durante años. Tenemos que hacer lo que dicen los jueces de Cámara. Así que, bueno, en mi caso estoy muy esperanzada que esto pronto se aclare y yo, gracias a Dios, ya no voy a estar más en ese juzgado de Benati, pero sí estoy preocupada por las otras madres porque incluso las amenaza usando mi apellido. Y eso no me parece serio. No, todo lo contrario. María Marta, gracias como siempre por este ratito con nosotros. No, muchas gracias a vos y espero que... Es nuestra única manera de visibilizarlo porque de manera judicial ya hemos agotado todas las instancias. Así que no nos queda otra que exponerlo. No es lo que nosotros queremos, arruinarle su carrera, ni mucho menos. Sino que él esté por ahí en otro juzgado, ¿me entendés? No sé, en un juzgado donde no haya niños y madres hasta que él revierta su actitud o, no sé, se lo estudie un poco a ver qué es lo que le sucede, ¿no? En su psiquis para actuar de esta manera, rozando el desquicio, amenazando a una madre. Está todo grabado, por las dudas, lo que él dijo en las últimas audiencias, está todo grabado como corresponde. Por eso yo me animo a decirlo, ¿sabés? Muchas gracias. No, por favor. María Marta, un beso, gracias a vos. Otro, hasta luego. Bueno, madres coraje que hay en Río Negro sobre esta situación terrible de encontrarte en un palacio de justicia donde la señora de los ojos vendados y la balanza con el fiel plano debería estar del lado de la justicia, precisamente.